¡Volvemos a Ita en Ramada! Allí está nuestro compañero Nata Cáceres y vamos a cambiar un poco de información. Lamentablemente arrancábamos con un hecho fatal, pero vamos a migrar ahora de tema. Y ya anunciábamos que iba a estar una cuadrilla de arceo urbano de la Municipalidad de Asunción trabajando para limpiar un poco el lecho de basura. Y ya vemos esto en proceso, Nata. Así es, Violeta. Nuevamente el saludo. Estamos a prácticamente dos cuadras de Perón en la zona de Ita en Ramada, aquí en la ciudad de Asunción, donde la cuadrilla de limpieza ya de arceo urbano de la Municipalidad de Asunción se ve abocado a un trabajo que se va a extender por lo menos hasta el mediodía. Ya vemos que están trabajando arduamente desde muy temprano, aprovechando el descenso del nivel de las aguas ya del río Paraguay. Es por eso que se han trasladado hasta este punto. Si bien sabemos que lo vienen realizando ya en distintos puntos de nuestra capital, hoy le toca a la zona de Ita en Ramada. Y es impresionante la cantidad de basura, Amalia y televidentes que, digo bien, Violeta y televidentes que se puede observar en este lugar, ¿verdad? Todo tipo de desechos prácticamente que no es bien tratado termina arrojado al cauce de las aguas del río Paraguay y de esa manera se contamina de una manera realmente alarmante. Vamos a conversar nosotros con el director de servicios urbanos que nos dé un poquito más de detalles con relación también al trabajo que vienen realizando. Director, estamos en vivo para C9N, si nos puede comentar un poco acerca del trabajo que van a realizar. Hoy le toca a la zona de Ita en Ramada y bueno, alarmante la cantidad de basura también que estamos viendo. Es así, es lo que nos está dejando bastante el ruido a su paso y lo que aflora un poco también es el producto de la inconsciencia de la gente que piensa que recurriendo a un motocarro, a un carretero, va a solucionar la limpieza del entorno de su hogar o de su propio hogar, pero todo eso, como pueden ver, termina parando en el río, generando un costo operativo elevado de limpieza y por otro lado también un daño irreparable al medio ambiente. Solo de esta zona vamos a estar retirando 18 a 20 toneladas de basura con los 150 a 300 funcionarios que se involucran directa e indirectamente. Y va a ser, esta es la primera jornada de limpieza en esta zona de dos que vamos a hacer para posteriormente, dentro de un calendario realizado, vamos a estar haciendo la misma jornada de limpieza en la zona de la costanera y costanera norte. ¿Cómo va a continuar después el trabajo, director? Una vez que se limpie todo esto, ¿va a haber algún control, por lo menos semanal, para evitar que nuevamente la gente venga a arrojar su decisión? Sí, de hecho que se tiene planificado a través de la dirección de gestión ambiental hacer un monitoreo y un control permanente en esta zona, ya que según denuncia, el propio vecino es una zona utilizada para vertido irregular de basura y se va a estar interviniendo el entorno y por supuesto también aplicando las sanciones correspondientes. Bueno, algo que veo, director, y me llama mucho la atención es la cantidad de cubiertas que se ve a lo largo y ancho, al menos de este espacio. Es así, tuvimos que recurrir a canoas para retirarlas del río, inclusive de las mini islas. Solo de este lugar aquí vamos a retirar 2.000 neumáticos cubiertas en desuso, que la gente poco a poco inconscientemente va sumando al río y como se sabe, esto se degrada por lo menos en 200, 300 años, que prácticamente a nosotros ya no nos va a tocar vivir ese momento, pero sí el daño va a quedar y lastimosamente la gente tiene que pensar en esto al momento de disponer irregularmente de su cubierta, de su botella, de su plástico, de su vidrio o de todo tipo de basura. Un gusto a la hora. Bueno, ahí escuchamos ya al director de servicios urbanos, Violeta y compañeros. Y bueno, hay que ser prudentes también a la hora de tratar los desechos, no contratar recolectores clandestinos, por sobre todas las cosas, ya que eso termina nuevamente parando aquí en las aguas del río Paraguay. Le voy a hacer una última pregunta al director. Director, una última pregunta. Todo lo que se va a juntar hoy en cuanto a basura, ¿dónde va a ir a...? Todo se va a depositar en un sitio especial para su posterior disposición final en el vertedero de Catebo. ¿Va a ser todo clasificado? Va a ser previamente clasificado. Vamos a estar reutilizando lo que es cubiertas según pedido de comisiones vecinales y organizaciones que quieren para utilizar como sillas, sillones o algún ornamento pintado para plaza. Bueno, ahí están entonces los detalles de todo lo que va a ser procesado de esta basura que va a ser seleccionada nuevamente para ver qué puede ser reutilizable. Las cubiertas, por ejemplo, hace días vi una plaza que tenía adornado prácticamente en todos los costados en la canchita de fútbol. Las cubiertas pintadas, realmente decorado, hermoseado bastante lo que es esta plaza pública que vi, a mí me tocó ver, en la ciudad de Luque. Y bueno, son cosas que se pueden reutilizar para cuidar también el medio ambiente. Y como decía el director, cerca de 20 toneladas de basura se espera recolectar hoy de la zona Itán Ramada en un primer recorrido porque después van a realizar otra vez la misma actividad en la zona. Así que vamos a estar pendientes y por sobre todo apelar también a la ciudadanía a que cuide más, a que sea prudente, a que sea responsable con el tratamiento de sus desechos, Violeta y compañeros. Nata, muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos a aprovechar ahora un espacio para...